Con la segunda noticia de hoy que tiene mucho que ver con lo que tenemos que hacer ahora que se dé una reforma migratoria, verdad, que está muy cercana, aunque mucha gente piensa que va a ser un pleito y que a lo mejor no la dan, hay que prepararnos porque que si, si la dan, que si la dan Ricardo y la gente no se prepara. Se ven muchos indicios Tony y yo pienso que si la van a dar también, gracias a Dios ya se hizo la iniciativa que fue lo que firmó el presidente Biden, entonces hay que estar al pendiente, hay que estar con esa fe, pero también nosotros a la misma vez hay que estarnos preparando. Claro, fíjense, les traigo, hispano comete un error que lo llevó a tener un DUI y una posible deportación y por favor pongamos mucha atención porque es aquí donde mucha gente puede cometer el mismo error. Tú puedes estar cargando lo mismo que este hispano estuvo cargando y tener estas mismas consecuencias y no importa que estamos ya en una nueva era que no es la de Donald Trump, sino que es la de Joe Biden. Las cosas siguen porque va a ser muy difícil quitar las leyes que puso Donald Trump y claro está, él está haciendo todo lo posible porque se suavicen, más no para que se cancelen, van a seguir adelante. Dice aquí, Emanuel llegó a Estados Unidos en el 2011, tiene dos trabajos, a las cinco de la mañana empieza su día en una bodega y por la tarde trabaja como cocinero en un restaurante mexicano. Imagínate Ricardo, ¿cuánta de nuestra gente no hay que tiene dos trabajos? Así como Emanuel que en la mañana trabaja en una bodega y en la tarde como cocinero en un restaurante mexicano. Sí, así hay muchísima de nuestra gente, Tony, y debido a ese sustento que a veces tienen que tener en su hogar o simplemente pues quieren superarse más y tener, hacer más dinero en este país. Pero así como él, hay miles y millones de personas, Tony. Claro, y fíjate, Emanuel lo que pasó. Emanuel usa una tarjeta de residente permanente que lleva su nombre, su foto y un número de identificación del Servicio de Migración y Ciudadanía de origen desconocido. O sea que la tarjeta verde la compró, es falsa. O sea, usar esa tarjeta verde le permite, dice él, legalmente trabajar. Mentira, no pueden trabajar legalmente con eso. Él está, pues, confundido con eso, ¿no? Claro está que con una tarjeta verde puedes trabajar legalmente, pero con una tarjeta verde falsa que compraste en la calle es algo muy peligroso. Y fíjense, le podría costar si se enteraran una sentencia por crimen de uso de documentos falsos y robo de identidad posiblemente y pasar varios años en la cárcel si es que lo descubren. Él dijo, todos mis amigos que están en esta situación la usan también. Inclusive, todos usamos un seguro social que no nos pertenece, dijo, pero solo es para trabajar. Pero acordemos que mucha gente también lo tiene para crédito. Pero el problema es esto, que están utilizando documentos falsos y nuestra gente piensa que están bien con eso, Ricardo, que porque no hay otra salida. Tony, este es un claro ejemplo de lo que hemos mencionado muchas veces, de que las personas piensan, como tú lo acabas de mencionar ahorita, que por el hecho de que miles, millones de personas están usando la misma información, o sea, los documentos falsos, creen que todo está bien. Que bueno, pues como tratando de decir que no hay problema, pues que el gobierno no va a hacer nada porque todos lo hacen. Yo había puesto un ejemplo una vez, entonces si una persona que le dan DUI y maneja, entonces hay muchos que manejan borrachos, Tony, pues entonces todos hay que hacerlo. Al cabo no hay ningún problema. Entonces yo pienso que son ese tipo de comentarios o ese tipo de mentalidad que nos tenemos que quitar nosotros como como personas que estamos cometiendo un error aquí de pensar que porque todo lo están haciendo no está mal o que no nos va, no nos puede pasar nada. A esta persona están a punto de deportarla o meter a la cárcel, dejarla en años en una prisión, Tony, tú lo has mencionado a veces, un solo día en la cárcel es terrible, imagínate años, te cambia toda tu vida, puedes perder tu familia, puedes perder todo. Entonces para que llegar a ese punto yo pienso que mejor hay que tomar conciencia y no tener ese tipo de mentalidad sobre todo de decir todos lo usan. Exacto. Existen casos de fraude de documentos a nivel federal que involucran a indocumentados que falsamente reclaman beneficios y ahí estamos hablando de beneficios médicos, dentales, de los lentes, oculares, beneficios del foro 1K con un seguro social falso, beneficios quizás hasta de desempleo. Mucho cuidado. Sin embargo, el fingir tener un estatus legal puede tener consecuencias migratorias para cualquier persona. En el caso de Manuel, él tiene una solicitud de residencia ahorita patrocinada por su esposa, podría ser permanentemente rechazada, imagínense, le pueden rechazar esto porque lo encontraron con lo siguiente. Pero este problema surgió porque el viernes, él estaba trabajando un viernes y en ese momento estaban celebrando el cumpleaños de su jefe en el restaurante. Emanuel decidió tomarse dos cervezas. Decidió Emanuel tomarse dos cervezas y dos cervezas. Dijo, no, con eso estoy bien, yo manejo. Se fue a su casa manejando y desgraciadamente en un alto se quedó dormido y lo vio un oficial. El oficial lo paró y le dijo, ¿sabes qué? Hasta un lado. Verificó que no estuviera tomado y lo vio medio tomado. Y de todas maneras el oficial decidió en ese momento por haberse quedado dormido darle un ticket por DUI y porque podría haber causado un accidente. Y en ese momento cuando lo metió a la computadora se dio cuenta que también tenía unos tickets, unos tickets de tránsito que desgraciadamente no había pagado. Y uno de ellos tenía orden de arresto y se lo llevaron. ¿Cómo ves esto Ricardo al momento? Tony, es que no lo puedo querer así de todavía viendo cómo está la situación. Si en nuestra mente supimos que tuvimos algunos tickets y que no los pagamos, eso se hace automáticamente una hora en deportación. Mucha gente piensa que por el hecho de que ya pasaron años, eso ya se borró y eso nunca se va a borrar. Entonces, ¿por qué no arreglar ese problema? Lo bueno que hay Tony, que sí se puede arreglar. No es porque cometiste ese error, pues ahora qué vas a hacer, ya no puedo hacer nada. Sí hay cosas que se pueden arreglar y no llegar a una situación como esta. Y también esto de esta persona Tony, de que nomás se tomó dos cervezas, se quedó dormido, pues se me hace también una falta de él, de, ¿cómo se dice? De responsabilidad de él, de querer manejar así, para que te quedes dormido. Y según tú estás bien, yo pienso que debe haber tomado más o no sé, pero hay que ser responsables. Eso es a lo que yo trato de decir para que no lleguemos a una situación de esta. Un punto también que quiero mencionar también Tony rapidito antes de que eso suceda. Mucha gente piensa que por el hecho de que está metiendo una petición como él, piensa que todo se le va a arreglar. O sea que ya arreglando eso, no va a tener ningún problema de nada. Pero como lo están revisando, como lo están, está más en el ojo del huracán, con esos errores más fácil lo pueden echar fuera. Exacto, exactamente. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí Emanuel tuvo un problema muy grave, ¿no? El problema fue haberse tomado dos cervezas. El problema ha sido también utilizar documentos falsos para trabajar y que ya lo descubrieron. Porque desgraciadamente una vez que lo agarraron, lo metieron a la cárcel, en la bolsa traía la Green Card y el Seguro Social falsos. Imagínense, ahí se destapó un problemota porque ya no va a poder ni siquiera tener su residencia legal que estaba tramitando. Probablemente ahí acabó todo y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Viene una reforma migratoria y venga o no venga, como tú lo quieras ver, nos tenemos que prevenir, nos tenemos que preparar. No nos puede pasar lo que le pasó a Emanuel. Te voy a decir una cosa. Si tú te preparas desde este momento, porque esa reforma migratoria va a tardar más o menos como un año en que tengan todo listo, quizás un poquito más, en que tengan todo listo para decirle a la gente, ahora sí, fórmense para aplicar. Pero vas a estar tú preparado en ese momento para poderte formar y aplicar y a ver si te van a dar un permiso de trabajo, tu propio seguro social, una residencia legal que te lleve a una ciudadanía. O sea, tienes que estar preparado completamente y para eso, y no voy a quitar el número que está en pantalla por si tienes preguntas, para eso tienes que hacer los pasos que doy siempre. Esos pasos no se te pueden olvidar y si tú los estás viendo por primera vez, tienes que cumplir con estos pasos de inmediato. El primero, tienes que tener tus impuestos al día. Hay mucha gente, como lo mencionamos en la primera noticia, que no los ha hecho por miedo. No, no, no. No tengas miedo. Hazlos a tu nombre. Hazlos con tu número de ITIN. Por favor, porque es lo único que te puede beneficiar. Así el gobierno va a ver que tú te estás preocupando para que el gobierno, el país, crezca económicamente, porque estás contribuyendo lo que tú necesitas contribuir de tu salario. ¿Ok? Número dos, revisar completamente tus antecedentes penales. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué te está deteniendo? Oye, Tony, es que no sé a dónde ir. Yo vivo en otro estado. Ustedes están en California. Somos nacionales. Te vamos a ayudar en cualquier estado en donde estés. Desde Alaska hasta Miami. Todo ese alrededor. Todos los estados los cubrimos. Tienes que llamar y tienes que preguntar. Oye, Tony, ¿dónde agarro mis récords criminales? ¿Cuáles necesito? ¿Cuántos hay? ¿En cuánto sale? Todo eso tienes que hablar. Porque en los récords criminales vas a ver tú. Si están limpios, es lo que tú quieres ver y tener en tus manos. Si están sucios en cuestión de que hayas tenido crímenes y que lo hayas resuelto, pero tengas felonías, mis demeanors, o si hay crímenes pendientes, o si hay crímenes que no te pertenecen, en ese momento ya los tienes en tus manos. Hay que llevárselos a un abogado para que el abogado inmediato haga lo que tiene que hacer para bajar esos crímenes de valor y no te afecten en un caso migratorio. Ahora, hay casos que arreglaron criminalmente, pero pueden afectar en leyes migratorias. También hay que ver eso, ¿eh? Y tienes que revisar el del Departamento de Justicia, el del FBI, el migratorio, porque hay muchas veces que la gente no sabe y les dieron una deportación y creen que se borró por arte de magia, o una o más, o no saben ni tan siquiera que tienen una deportación. Ahí sale todo. Tercer paso a seguir. Despegarte. ¿Qué estuviera hecho Emanuel, no? Tenía su green card, tenía su seguro social, él se sentía residente legal. No, no, no. Hay que despegarnos ya de documentos falsos. Completamente nos tenemos que despegar de documentos falsos, de ese seguro social falso, de esa green card, de esa tarjeta verde que estás utilizando, de esa acta de nacimiento que compraste como que de ciudadano. Nos tenemos que deshacer de todo eso, de esa identidad, dejar eso íntegro, limpio, para que no te vaya a perseguir en el siguiente paso que sería la reforma migratoria y tengas un problema de uso de documentos falsos o de robo de identidad. Tú no quieres tener eso. Hay un camino. Cuando ya se te separa de todo eso y quedas completamente limpio de esa identidad, entonces empiezas a utilizar la identidad que sí te corresponde, que es con el número de ITIN, con el que hablamos en la primera noticia. Gracias a Dios ese número de ITIN te permite a ti hacer crédito, abrir cuentas de banco. Lo hemos dicho muchas veces y han permitido que con este número se hagan cosas financieras, inclusive hasta comprar un carro y una casa. Y es esencial que empieces a usar lo que te pertenece para que te vean con buenos ojos, para que digan esta persona no nada más es de buen carácter moral, no tiene crímenes. Está haciendo lo correcto, lo que necesitamos que la gente haga en este país y porque ha estado haciendo lo correcto, le vamos a dar sus papeles. Entonces, el cuarto y último paso que tienes que seguir, inclusive todos estos pasos van de la mano, ¿ok? Principalmente el que acabo de mencionar y este, no puedes seguir trabajando con documentos falsos. Me vas a decir, oye, estás loco. No, no, yo qué caso te voy a hacer. Yo tengo mi seguro sea el falso, pero yo tengo que alimentar a mi familia. O sea, ¿cómo le voy a hacer? Hay avenidas. No nos podemos estancar en seguir violando la ley. Si tú sigues violando la ley, lo único que vas a provocar es que la ley te alcance. Y cuando te alcance, ahí sí no va a haber excusa de que por qué no dejaste el uso de documentos falsos para trabajar. ¿Qué si sale el dueño del seguro social y te hace una acusación con la policía? ¿Qué si ya hay una investigación y tú ni tan siquiera sabes? Esas investigaciones tardan mucho tiempo en llegar, pero ya está encima de la persona. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hago, Tony? Entonces, ¿cómo le hago? Hay un camino. Se procesa un número con el gobierno. Este número, muchos de ustedes ya lo han procesado con nosotros. Muchos ya lo agarraron. Otros lo siguen esperando porque el gobierno está medio atrasado con todo eso. Pero les va a llegar muy pronto porque es el gobierno. Es un trámite gubernamental. No es un trámite que yo me meta a hacer en la computadora. Pero con ese número vas a poder ejercer un trabajo ya sin la necesidad de utilizar documentos falsos. Y te voy a decir cómo. Ahora, acuérdense. Tenemos que hacer las cosas bien en este país. No nos podemos seguir portando mal, aunque parezca que nos estamos portando bien. Aunque parezca que es lo único que está en nuestras manos. ¿Cómo vamos a utilizar este número que se procesa con el gobierno? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo vas a adquirir? Pues fíjate. Lo que tienes que hacer es que primero te tienes que despegar de ese seguro social falso. No puedes adquirir nada más el número y seguir violando la ley teniendo crédito y toda una vida financiera con un seguro social falso. Te estarías haciendo guaje, ¿no? Como dicen por ahí porque sigues cargando un buen pedazo de fraude contigo mientras dejaste ya de trabajar con documentos falsos. Ahora, cuando tú obtienes este número que se procesa con el gobierno. Entonces vas a empezar a trabajar en un arco iris. En un arco iris de posibilidades que se abren para trabajar. No vas a estar preguntando, oye y ahora qué hago y cómo le hago. No, no, no. Te vamos a dar un instructivo completo que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Hasta inclusive cómo tienes que negociar con la propia compañía donde tú trabajas en este momento para que posiblemente sigas con ellos ejerciéndoles trabajos. Ya tenemos a mucha gente así, ¿eh? No serías el único. Ya hay mucha gente que estaba trabajando en una fábrica o en una compañía y ahora siguen con ellos, pero ya con este número. Ya no están utilizando un documento falso como un seguro social. Ricardo. Así es, Tony. Mira, nuestra gente tiene que seguir estos cuatro pasos que son súper importantes porque esos cuatro pasos que tocabas de mencionar, Tony, nos van a servir a estar en una mejor posición en este país. Nos van a poder servir a quitarnos del uso de estar usando documentos falsos que es una felonía, es un crimen en el cual hasta en una deportación express podemos llegar. En el cual también en esos cuatro pasos vamos a ver cómo nos ve el país, qué es lo que tiene el país de nosotros en cuestión de nuestro récord criminal, qué es lo que ellos van a ver el día de que tú metas una petición de migración al tiempo de que ellos manden a sacar tus huellas, qué es lo que ellos van a ver de ti. Sí, pero aquí lo importante de esos cuatro pasos es que nosotros primero hay que ver lo que migración va a ver. Nosotros, gracias a Dios, ellos están diciendo más o menos qué es una de las condiciones que van a poner para este tipo de trámites y uno de esos son los récords criminales. Entonces, si ellos nos están diciendo que van a ser los récords criminales, entonces déjame verificar yo, porque miles y millones de personas han tenido algún problema aquí en Estados Unidos y piensan que porque pasó tiempo, que porque tal vez tuvieron una violencia doméstica, fueron a sus clases, pagaron lo de la corte, hicieron lo que tenían que hacer, lo que le pidió el juez, ahí terminó todo. No, tenemos que mostrárselo a un abogado para que lo revise y que nos diga si va a tener consecuencia migratoria a la hora de tener una petición. Ese es el punto de la importancia de estos cuatro pasos que ha mencionado Tony, en los cuales nosotros lo tenemos que tener ya en nuestras manos para irnos previniendo y para hacer algo en caso de que en esos documentos, en esos récords hay algo que no nos pertenece o que sí nos pertenece y tiene consecuencia migratoria, porque el abogado nos dijo, entonces tenemos el tiempo de poderlo arreglar. Hay que hacer estos cuatro pasos importantes porque nos va a cambiar la vida. Y si tienes preguntas dónde hacer esos cuatro pasos importantes, el teléfono está en pantalla. Y si estás llamando y no contestamos es que porque las líneas se saturan, créelo. Hay muchísima gente llamando. Tú sigue intentando, pero te voy a decir una cosa. Puedes llamar, tu teléfono va a quedar ahí y te vamos a regresar la llamada. No te preocupes, no te preocupes, no se va a perder tu llamada. Porque sí, tengo mucha gente que me dice, oye Tony, no contesta. Oye Tony, está sonando nada más. Sí, porque hay muchísima gente llamando y queremos llegar a cada uno de ustedes. Y claro está, somos un programa nacional, una compañía que ayuda a la gente nacionalmente y claro está que se llenan las líneas. Pero vamos a llegar a ti, de eso no te preocupes. Por acá me dice Alejandro Méndez, Tony, y si nos despegamos de ese seguro social que estamos usando, ¿el número de ITIN no lo van a aceptar para trabajar? Alejandro, no. Es mala noticia, Alejandro Méndez, no te voy a mentir, no. Por la única y sencilla razón que el ITIN solamente es para presentar impuestos. No es para que tú te lo acepten como un seguro social. En cambio, el número que te vamos a procesar con el gobierno requiere de que tengas un número de ITIN, y con ese número tú ya vas a poder ejercer de una manera correcta. Lo que quiero yo para ti, que me estás viendo, que me estás escuchando, para tu familia, para tus amigos que no tienen documentos, es que hagamos las cosas bien en este país. Ustedes no se pueden imaginar, y se los he dicho, vean la serie en Netflix, si no tienes Netflix, pídelo prestado, o vea la casa de un amigo o de un familiar, ahorita con toda la máscara y la distancia social que tenemos que guardar, pero que te inviten a ver la serie Immigration Nation, así se llama en Netflix, Immigration Nation, no la han bajado, pero solamente la van a tener por un tiempo. Necesitas ver por qué tendrías que hacer todos estos trámites. Tú no quieres estar en los zapatos de todos esos inmigrantes que te van a sacar las lágrimas cuando veas esa serie, porque vas a ver cómo se paran familias, vas a ver cómo arrestan a una persona que la van a buscar, y la persona sin saberlo, una persona como tú, como yo, pero es que estaba utilizando documentos de otra persona. Y también vas a ver cómo se llevan a todos los demás que están ahí, que no tienen documentos, porque a eso le llaman ellos daño colateral. Vas a presenciar cómo van a un lugar en la noche, en la madrugada, y cuando nuestra gente sale a trabajar tempranito, a las 4, 5, 6 de la mañana, están saliendo a irse a trabajar, antes de subirse a su carro, ya está ahí ICE, y les empiezan a hacer preguntas, y se presentan como policía. Acuérdate que ellos son policías de ICE. Claro está que hubo una polémica que decían, oye, pero es que hice policía, no son policías. Si son policías, nada más pregúntales, ¿de qué agencia? Te van a decir de ICE. No te expongas, por eso estos programas, por eso esta información, porque queremos guiar a una persona que no tiene documentos, a que haga lo correcto en este país, para que no lo molesten. Si se da una reforma migratoria, que digan, óyeme, óyeme, espérame, esta persona ha hecho todo bien, denle sus documentos de inmediato, y qué rico va a ser que te pase eso. Pero si sigues haciendo las cosas mal, y no te dejas guiar, en el momento de que te estemos dando información válida, para que la lleves a cabo, pues entonces cuando te vean y digan, óyeme, pero esta persona, pues no es grata aquí en el país. Es como si alguien va a tu casa, a una fiesta, y hace desmanes, y hace mil cosas que no te parecen a ti. Ni modo que digas, no, pues que se quede hasta vivir aquí en mi casa. Lo vas a correr. A ver, exactamente lo mismo va a pasar en este país, si no nos ponemos las pilas. También tengo mensajes negativos, que me dicen, ese número no es para todos. Mentiras. Ese número es el número de ITIN. Están vendiendo seguros sociales falsos. Imagínate. Imagínate. Vender seguros sociales falsos al aire, con tanta gente que nos ve cometiendo un crimen, ¿no? Claro que no es un seguro social. Tampoco es el número de ITIN. Y ese número, no nada más califica mi comunidad indocumentada. Todos los que tengan ITIN califican para ese número. Sino que también, residentes y ciudadanos. Y se utiliza para muchas cosas, ¿eh? Pero ahorita el beneficio total es para ti, que no tienes documentos. Eso sí te pido que sigamos las reglas que nos ponen aquí en el país, para que si se da esa reforma migratoria, goces de ese privilegio. ¿Por qué te lo vas a quitar de encima? Solamente por desidia. Solamente por decir, no, no, no. Es que yo estoy a gusto así. El día que se den las cosas, ¿qué vas a decir en ese momento? Vas a decir, ay Dios mío, hubiera actuado. Por Dios. Hay que actuar desde ya. Y si te estoy diciendo que esa reforma podría tardarse un año, pues apenas tienes tiempo, ¿eh? Porque separarte de una identidad, que no te pertenece a un seguro social. Puede tardar unos meses. Los récords criminales, hay unos rápidos, hay unos que se tardan mucho tiempo. Por ejemplo, el del FBI se puede tardar seis meses. El del migratorio podría tardarse hasta doce meses. Imagínate que tú quieras empezar, porque tienes una o más deportaciones, o algún problema que se tenga que verificar. Y no te llegue el reporte migratorio, porque ya se abrió lo de la reforma migratoria, y tú apenas vas a empezar a hacer las cosas. No. No pierdas tiempo. Llama al número que esté en pantalla. Entérate. Haz preguntas. Nadie te va a vender nada, ni nadie te va a forzar a hacer nada. Queremos informarte, y que tú tomes la decisión de vida. Que tú digas, ¿sabes qué? Empecemos. O, ¿sabes qué? No. Esa es decisión propia. Y eso es lo que queremos que hagan. Tomen sus propias decisiones. Pero tomen decisiones inteligentes, Ricardo. Así es, Tony. Tú mencionas algo muy importante que nuestra gente tiene que ver, de que ahorita, por ejemplo, como estamos en esta situación donde hay muchísimas peticiones por medio de hijos, o por madre, esposo, ciudadanos, trámites que tardan bastante tiempo. Inclusive, hay unos que cada cita se las dan seis meses, o hasta un año, en ver a un juez. ¿Por qué? Por lo mismo de que tienen muchísimos casos y porque tardan bastante tiempo. Ahora, veamos que se diera esta reforma migratoria y ya hay millones de personas. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar entonces para que nosotros podamos hacer este tipo de trámites en cuestión de revisar nuestros documentos, si es que tenemos algo malo, Tony, como hemos mencionado? Si migración va a estar saturada, si por sí ahorita, como tú mencionas, estarán tres meses, seis meses, ¿qué va a pasar después que nosotros no actuamos en el momento que teníamos que hacerlo, cuando lo podíamos hacer con calma y vamos a ir todos así en bola a hacer todo? Pues entonces vamos a saturar más al país en peticiones, en cosas que necesitamos y todo. No van a tener la capacidad para hacer todos esos trámites y estos trámites pueden durar muchísimo tiempo. Entonces, la importancia de hacer esto con tiempo es precisamente por eso, porque ciertos trámites tardan tiempo y mejor hay que hacerlo ya para hacerlo de una manera que no nos vayamos a poner en una situación que se colapsa todo en cuestión de que vamos todos corriendo porque necesitamos un récord criminal. Mejor hay que hacerlo con tiempo, Tony. Migración no va a poder con tantas peticiones, no sé cómo le van a hacer si es que eso se da tan bien. ¿Sabes cómo le van a hacer, Ricardo? Van a estar con los que se preparen, ¿eh? Esos van a ser los primeros, los que estén preparados. Exacto, entonces ellos no van a... No se van a ir con el que esté incompleto, con los que están preparados. Los pasos, para que lo entienda la gente, es esto, todo esto que hablamos de prevención, después de que ya estás prevenido con todo esto que ya hiciste, ya te separaste de una identidad, ya tienes tus récords criminales, hiciste tus impuestos, tienes el número que da el gobierno y estás ejerciendo de esa manera. Cuando se dé la reforma migratoria, te brincas al siguiente paso, que es buscar un abogado o un experto que te lleve de la mano para lograr esa reforma migratoria. Y el tercer paso es tu residencia legal, tu permiso de trabajo. Pero si es residencia legal, que a todo dar, ¿eh? Porque masivo nos vamos a ir a nuestros países de origen a visitar a nuestras familias y luego nos vamos a regresar a echarle ganas a trabajar y regresar de nuevo. Ya vamos a tener ese privilegio. Con eso te dejo de esta noticia, porque es muy importante que lo hagas. ¿Preguntas? Ahí está el teléfono en pantalla. Le doy la bienvenida a Rosy Cano Marroquín. ¿Cómo estás, Rosy? A también a Joel Viera, a Rocío Martínez, que me dice, Tony, ¿cuál es la diferencia? Hoy ya habíamos contestado esa. Me dice Hilario Gutiérrez, que nos manda muchos saludos también. Zulma Valverde, pues pagando cuentas claras, amistades largas. Alejandro Méndez, saludos de Chicago. También tengo a Rodrigo, buenas noches, Tony Ricardo, saludos de Chicago. Muchísimas gracias a todos ustedes. Margarita LV, Tony, saludos. Dios lo bendiga igualmente. Rocío, Tony, que las personas que nunca han reclamado taxes crees que puedan ser deportados. Muy buena pregunta, Rosy. Dice Tony, que las personas que nunca han reclamado taxes, ¿crees que puedan ser deportados? Pues si no gozan y no siguen las reglas de este país, y nos lo están avisando desde ahorita, que la gente tiene que tener todos sus impuestos, pues claro está que correrían el peligro de ser deportados. Hilario Gutiérrez dice, hola Tony Flores, tengo 20 años que no he hecho mis impuestos. Yo me dejaron que no podía hacer impuestos porque no tengo papeles. ¿Qué me aconseja, amigo? Hilario, de inmediato, correr y buscar a un contador público certificado, CPA, CPA en inglés, o a un CITEC, pero un CITEC que tenga en realidad el conocimiento total. A mí me gustan los CITEC que abren todo el año, como los contadores públicos. No es que nada más se pone cada año a ayudar a la gente a hacer sus taxes, porque buenísimos para hacer taxes, pero para ayudar en ciertas cosas, muchos de ellos no saben, inclusive no saben cómo tramitar un número de ITIN, pero si tú vas con un CITEC o un contador público certificado, que están metidos en esto, que ese es un negocio, que lo abren todos los días, te van a llevar de la mano a que primero, Hilario, agarres tu número de ITIN, y segundo, en ese mismo momento, que hagas todos los taxes que tienes que hacer, porque si nos dan la reforma migratoria, Hilario, que vean que eres una persona que le interesa la economía de este país. Benjamín Pandur, Benjamín, ¿Cómo estás? Si no puedo arreglar y hago mis impuestos cada año, cuando ya no pueda trabajar por viejo, si le dan pensión con el número ITIN o algo de dinero, bueno, aquí viene, si la gente está trabajando con un seguro social falso y tienen un ITIN, claro está que no van a recibir el beneficio final, cuando ya uno está viejo y deja de trabajar, para eso se necesita un seguro social, pero si se da la reforma migratoria, muy probable, y contadores nos lo han dicho, pongan mucha atención, contadores públicos nos han dicho que muy probable, puedan pasar todos los beneficios que hicieron un seguro social falso, a su número de seguro social bueno, cuando ya les den, todo lo que ustedes trabajaron, se lo pueden pasar al seguro social bueno, en ese momento ya lo veremos, ¿verdad? Ya lo veremos con un contador público certificado, lo voy a invitar aquí, quizás traiga a Carlos Saltos de Carsal Tax Service, para que nos explique cómo es un trámite así, que parece ser que es un trámite solamente administrativo, tú vas al seguro social y ahí mismo te hacen todo, pero que nos explique en el momento, cuando pase todo esto.